Vamos a la información del secretario general del CENTE, maestro Alfonso Cepeda Salas, y su agenda de trabajo. De gira de trabajo por Tabasco, enmarcada en el eje estratégico cercanía CENTE 1 a 1, el líder del magisterio, maestro Alfonso Cepeda Salas, afirmó que el sindicato se fortalece con el comunicado que el presidente de México entregó a la corriente minoritaria disidente, al coincidir con la respuesta al pliego de demandas integrada por más de dos millones de gremiados de la expresión institucional, y que acordó con la Secretaría de Educación Pública en su carácter de titular de las condiciones generales de trabajo. En el contexto, manifestó su beneplácito al mandatario Andrés Manuel López Obrador por su reconocimiento hacia los maestros y la respuesta a sus exigencias. Acompañado de la secretaria general de la sección 29, profesora Marielena Alcudia Gil, durante el encuentro de unidad con el magisterio tabasqueño, destacó temas como la basificación de miles de gremiados y la homologación salarial a efecto de ofrecer una percepción justa y digna a los maestros, sobre todo a los de zonas indígenas y rurales, así como el planteamiento del fortalecimiento del normalismo. Enfatizó además la reinstalación de 300 gremiados y la lucha por reintegrar a 950 más. Ahora el CENTE informó participar en las mesas de trabajo para las leyes secundarias del nuevo acuerdo educativo. Hoy, dijo, el sindicato vive un proceso de democratización en el que las nuevas generaciones de maestros son los protagonistas. No podemos regresar al pasado, no podemos involucionar, tenemos que darles oportunidad a los miles y miles de talentos que hay en todo el país que quieren abrazar el camino del sindicato y que merecen una oportunidad. Posteriormente, el dirigente del CENTE maestro Alfonso Cepeda Salas se reunió con el gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, a fin de resolver problemas laborales y prestacionales de gremiados en activo, pero con carácter de urgente, los adeudos a jubilados y agilizar trámites para que otros concreten su retiro. Gerardo Ortiz Domínguez, CENTE Noticias. Es toda la información hasta el momento. Soy Rodrigo Maínez y justo aquí, y ahora está usted informado.